Entre finales de la década de los noventas y el año 2007, en los Montes de María y el Golfo de Morrosquillo, 1.808 personas fueron desaparecidas, 1.556 hombres y 227 mujeres. Gloria Robles Sanguino es una de ellas. Mi mamá nos hacía los disfraces, entonces a mí me disfrazaban de la abeja maya, de india. Bueno, de mami, recuerdo su risa, su disciplina, me enseñó el abecedario, muy bien. A mí no se me olvidan las cosas que me enseñó mi madre. El llanto de Mayerli Sangarita es inevitable, la nostalgia la invade y las lágrimas se asoman cada vez que recuerda los cortos momentos vividos con su madre. A los 14 años, a Mayerli le arrebataron a su motor. Su madre, Gloria Robles Sanguino, desapareció en Montería. El golpe recibido estuvo a punto de tumbarla, pero sacó fuerzas y comenzó su historia de búsqueda, dolor, amor y esperanza. Fueron 26 años llorando, incluso cuando tuve 17 años no podía entender, o sea, por qué no estaba. Y yo lloraba mucho y sentía que mi vida no tenía sentido, hasta que Dios me dio la fuerza de encontrarme en esto del servir, el trabajo que hacemos como líderes sociales. Pero sí hubo momentos a esa edad en que yo decía, pues, yo no quiero seguir viviendo porque no tengo a mi mamá. Mayerli Sangarita es una mujer nacida en San Juan de Pomuceno, uno de los 15 municipios de los Montes de María. Tiene 41 años, tres hijos y un sobrino que está criando. Cuando cruza la puerta del cementerio de su pueblo, una mezcla de sentimientos la embargan. Por un lado, una bendición, porque descansa el corazón, descansa el alma en la búsqueda. Pero por otro lado, mucho dolor de pensar que, pues, a ella la encontraron en una fosa. Las muñecas tenían de los restos como una cabulla. O sea, se presume, entonces, que fue llevada la fuerza. Y uno a veces piensa lo que vivió antes de que le echaran ese hueco. Sí, o sea, todo lo que le pudo pasar, porque cuando somos mujeres se debe presumir también la violencia sexual. Entonces, ella no fue encontrada por ahí, sino en una fosa, en la finca La Candelaria. Y ya Mancuso reconoció por línea de mando los hechos. Gracias a ese liderazgo que la caracteriza, creó su propia red, donde más de 800 mujeres narran para vivir. Narrar para vivir nace como una estrategia de sanación y de la fuerza de la palabra. Y somos tradición oral. Y nosotras, a través de la palabra, estamos transformando y sanando ese dolor en calor humano y, como le decía, en berraquera. O sea, mucha gente cree que dañando y causando dolor puede intimidar y acabar con una persona o con los procesos. En el caso de narrar es lo contrario. Entre más duro nos dan, entre más golpes nos dan, más nos fortalece. Nosotros aprendimos a vivir del dolor. Aprendimos a transformar el dolor. Siempre da miedo cuando te amenaza. Lo importante es que el miedo no te paralice, sino que ese miedo te active a hacer cosas para defender a las compañeras y defenderte a ti. Y que tengas garantías para poder seguir viviendo. Mientras buscaba a su mamá, entre amenazas y salidas del territorio, estudió derecho y se convirtió en la luz de esperanza de las mujeres de los Montes de María. Mi eje central, el barco, el cual lleva un timón, el cual yo la den. Mayerli Sangarita, una pequeña gigante que inspira y nunca ha dejado de sonreír como lo hacía su madre. Gracias por ver el video.